¡Julie! ¿Cómo te fue? Tía Hola Bueno, la señora es bien pesadita, ¿eh? Ay, bueno Paraba dando órdenes, no se despegaba de mí, miraba todo Y cuando salí de su casa, me registró para ver si me había robado algo Por Dios, pero te pagó Con dos veces a la semana, ya tengo para mi mensualidad Muy bien ¡Excelente! ¡Qué lindo! Gracias Sé que suena arrogante, Fran Pero sé que si tengo los medios para lograrlo, puedo ponerlo en marcha Vas a lograr lo que quieras, mi amor Te apoyo incondicionalmente Más bien, Fran, estaba pensando que podría elaborar algunos platillos para ponerlos a prueba E invitar a algunos epicúreos distinguidos amigos míos Para ver qué sucede Suena delicioso ¿Me pongo a crear entonces? Yo creo que sí Muy bien Pasa, Peter Gracias Su coñac, madame Gracias, Peter Peter, quiero que pongas la casa impecable Recibirá invitados Bueno, sí Diego va a preparar unos platillos gourmet para su nueva carta Y va a invitar a algunos cibaritas para el evento Enseguida me pongo otra cosa Gracias ¡Felizmente ni rastro de la acosadora esa! ¡Tú! ¡Tú! ¿No te acuerdas de mí? ¿Nos conocemos? No sé, Plata Tu cara me suena Soy Macarena Me ayudaste en tu mototaxi Me llevaste a mi casa cuando más lo necesitaba Ah, ya Sí, sí, sí ¿Sabes qué? Muchas chicas suben acá a mi taxichurro Entonces es difícil saber los nombres de todas Ah, no, este, yo me llamo Joel, pero... A la noche Bueno, tal vez te acorderías de mí si estuviera con pintura o con basura ¿Ya sabes quién soy? Ah, sí, bueno Digo, un poquito, un poco, un poco, un poquito, un poquito, pero... Pero poco, nomás ¡Chao, chao! Espera, espera, espera Quería darte las gracias De verdad, significó mucho para mí Me ayudaste en un momento terrible Sí, sí, sí Yo siempre hago mis buenas acciones del día A veces jalo abuelas A las abuelas también, este, por ahí una que otra embarazada Y también cobro un medio pasaje a escolares, universitarios ¡Qué lindo! No, 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 no Así que no te emociones No te emociones, yo siempre hago eso Qué alegría saber que hay gente como tú De verdad, que ayuda a los demás cuando más lo necesitan, pero... ¡Espera! ¡No te vayas! No, no, pero es que ya tengo que trabajar Es que yo así me gano los frejoles Pero no, 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 no soy como la pituquería, pey No, no, no entendí eso Ah, ¿no entiendes? No No, no, yo te... Te expliqué, empeje Ey, escúchame Tu zapatilla Trabajaste en mi casa, ¿te acuerdas? ¿Ah? Espérate, no te vayas ¿Esta flaca? ¿Por qué entra como perro en su casa donde los maldines? ¿Será familia? Se parece a la otra flacuchenta estirada Pero bueno, me traía mi taba y... Y ahí nomás, pero ya... Adiós Dios mío Primero Chucky, ahora Anabel Estoy pagando ¿Qué creación es sofisticada? Ahora para la nueva carta De su magnífico restaurante, sí Aún no lo sé Pero comenzaré a experimentar en este momento Me he puesto el reto de obtener siete estrellas, Michelang Tengo que aprovechar que cuento con el apoyo de Francesca Para elaborar una carta Que sorprenda los paladares más exigentes Y revolucione la alta cocina ¿Le preparo a sus utensilios, Michel? Sí Y también descorcha el mejor vino de la cava Voy a necesitar inspiración Muy bien, Michel Señorita Macarena Hola, Peter ¿Qué lleva ahí? ¿Acaso es una obra de arte moderno? No, pero en Nueva York tal vez podría serlo Peter, te dejo que se esté empezando a filtrar el olor Sí, sí, sí Ese olor... Es olor fético Me parece... Me parece conocido Por fin te la puedo entrar en tus propias manos ¿Qué es esta vaina? Tu zapatilla Sí, 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 claro Pero... ¿Pero esto qué? ¿Qué? Ah, esto es por seguridad Ah, para que no se la roguen No, por mi seguridad Ah ¿Qué es esta vaina que tiene...? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta vaina que tiene acá adentro? Talco Talco ¿Y por qué, Pe? Eh... Porque no sabía dónde ponerlo Ah No sabías dónde ponerlo ¿Ah? Ajá Qué lindo Ah, qué bonito, ¿no? Bacán eres, ¿no? Chistosita eres, ¿no? Graciosa O sea, ¿qué cosa? Sí, me quieres ver la cara, tú No, 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 no Eres graciosa Payasa eres No, no, no No me toques, no me toques No me toques O sea, tú vienes acá Que primero a engañarme ¿No? Vienes a burlarte de mí Que luego tiras el anzuelo ¿Quieres que yo pique? Claro, por un motivo bonito ¿No? ¿Crees que yo voy a caer? ¿No? Ahora me traes la zapatilla llena de talco Porque quieres que yo asuma Que a mí me apestan los pies ¿Tú crees que yo soy bruto? ¿Ah? Pero claro Así son todas las pitucas Quieren que uno sea Vete, ya Vete, vete, vete Gracias por la taba Ya nos vemos Me equivoqué contigo, Joel Sí, te equivocaste Te equivocaste Yo soy Joel González La leyenda inconquistable Que te quede claro Lo que eres es un idiota Sí, soy un idiota Pero nunca seré tu idiota Es que esto es culpa mía, pues Claro, por idealizarlo El tipo Primero se porta como un caballero Me llega a mi casa Y ahora Ahora se porta como un caballo No puedo ir en la moto Tenía razón Es olor es inconfundible Jaimito con la señorita Alesia Macarena con el pesuñento ese del Joel A ese paso no voy a... No voy a poder Conseguir la armonía que quería para Madan Perfecto Muy bien Para empezar Prepararemos Templo de queso Con granizado de oporto Toma nota, ¿sí? Gilda con tartare de atún Y cuajo de tomate Y alcaparra Muy bien Sopa de castañas Con licor de hierbas Al cardamomo Trufas con tembloroso de setas Fermentadas, ¿eh? Y versas ¿Qué te parece? Es una carta Magnifique, monsieur Digna de mejor chef del mundo Muy bien, Pierre Trae mis utensilios que me siento motivado para crear Muy bien, monsieur Un saludo, ¿verdad? Muy bien, Perhaps Un saludo, forskj